Ocupa un chipper sport, que venga de un remate debidamente autorizado, luego el chipper sport, luego el título sellado por la aduana americana y hacer todo como debe ser para que no tengamos ningún problema, porque luego pues ahí andamos batallando, caemos por ahí en manos de charlatanes que nos quitan primero el dinero para la compra de automóvil, después para la importación y pues perdemos nuestros ahorros.